El inicio del clásico aquí en Cancha del Américo, Tesorieri con estudiantes en Cancha Pedro Camilo Alén por zona deportiva con estudiantes y con Américo, Tesorieri con todo el colorido de las tribunas tanto de Tesorieri como así también de estudiantes. Zárate, pelotazo que viene para Jonathan Rubarte, Lucas Ceballos jugando por el sector derecho para Pablo Trini Moreno. El comienzo del clásico aquí en Cancha Pedro Camilo Alén, Tesorieri y estudiantes 0 a 0. Claudio El Gallo Molina en la mitad de la cancha, apertura por el sector izquierdo para Gonzalo Vera. Vera, Vera con la pelota, va Gonzalo para Nuno y Vázquez, Vázquez con la pelota lateral para Tesorieri. Está marcando el juez de línea, Esquivel. Estamos con el profe Juan Antonio Cabrera con la cámara de Oscar Lobos. Vázquez, Gómez, Eber, Albornoz. El pase viene para Pasos, pelotazo que viene para Mauricio Ortiz en posición adelantada, tiro libre para Tesorieri. Al pie de Paredes, Bustamante, Bustamante, apertura por el sector izquierdo para Vázquez. Llegando Ezequiel Vázquez, Vázquez, Vera, Lucas Ceballos. Pelota al pie de Lucas, sigue Lucas. Saca la pelota por un costado, Eber Albornoz, lateral para Tesorieri. 0 a 0, primer tiempo. Pablo Moreno viene al centro, sale el 1, Claudio Taquía. El jugador más grande de este clásico, el profesor Claudio Taquía. Quinteros, de cabeza, Gabriel Bustamante. Sigue el bati, el pase viene para Trivi Moreno, se viene por el medio. Falta, tiro libre para Tesorieri. Juan Antonio, un placer. Nuevamente con otro partido más y con el clásico Tesorieri. Estudiantes ahora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un partido trascendental. Los dos saben lo que se juegan. Es una clasificación para la final. Hay mucho en juego esta tarde y comenzó el partido precisamente tratando de hacerse dueño en la mitad de la cancha. ¿Sabés por qué? Es la zona clave. Es a partir de ahí de donde se puede generar algo. Comenzó las marcas muy ajustadas en la mitad de la cancha. Ahora el pistolero en 6 minutos se ganó un tiro libre precisamente en ese lugar, en la zona de la mitad de la cancha. Tiro libre para Tesorieri. Lucas Ceballos viene al centro, la pelota dentro del área. Ahora saca la pelota Díaz. Hubo mano de Jonathan Ruarte. Tiro libre para Estudiantes. Va de 8. Jorge Paredes. El pase viene para Bustamante. Hacia atrás. Lucas Ceballos. Pelota al pie con Pablo Trígui Moreno. Hacia atrás. Todo Tesorieri metido en campo rival. Con Zárate moviendo la pelota por el sector. De hecho con Bustamante. De cabeza. Lucas Ceballos levanta. Muy bien para Pablo Trígui Moreno. Falta de Pancho Godoy. Tiro libre para Tesorieri. La falta fue prácticamente frente a línea, a 3 metros. No dudó, automáticamente levantó la bandera. Infracción. Tiro libre en favor de Tesorieri desde el sector derecho. Importante situación que tiene Tello en este momento. Fue la falta de Francisco Godoy a instancia del juez de línea. Gustavo Aguirre. Hay tiro libre para el Américo Tesorieri. Tiro libre para Tesorieri. Lucas Ceballos. Víctor López. Ruarte. Jorge Paredes dentro del área. Estamos en el primer tiempo por zona deportiva. La cámara de Oscar Lobos. Lucas Ceballos. Viene el remate. Se lo perdió Tesorieri increíblemente dentro del área chica. Se lo perdió Trígui Moreno. Qué situación, ¿no? Clarita. Vino el centro desde la derecha combado sobre la línea del área chica. El hombre Tesorieri entró con todo el arco de disposición. Mal parado. La calzó mal. Muy abajo. Y la tiró afuera. Despreció una linda chance a los 16 minutos de este primer tiempo. El equipo pistolero. Viene Gastón. Viene el centro. El cabezazo. Cerca del palo izquierdo. El cabezazo de José Quintero. Anticipo ofensivo. Se llama eso. La experiencia de Quintero. La fue a buscar primero que todos. La peinó. Para suerte el pistolero. La pelota salió cerca del palo izquierdo. Viene para Lucas Ceballos el remate al arco. Taquía. Estupendo. Taquía. Y complementa el joyo Quintero. Un buen remate de Lucas Ceballos. Una pelota dificilísima que se metía en la base del palo izquierdo. Extraordinaria. Repuesta de Taquía. Que terminó despejando ese balón. Tiro libre para Tesorieri. Lucas Ceballos. Lucas Martín Ceballos. Atención. Cero a cero. Viene Lucas. Por arriba del travesaño. Se viene Tesorieri. Gallo Molina. Gran pase para Rubarte. Se viene Tesorieri. Va el zurdo. Va a llegar el joyo Quinteros. En la marca. Se le fue a Rubarte. Salida para estudiantes. Tiro libre para estudiantes. Viene el centro. Viene el centro. Alejandro Corzo. Se queda con la pelota. Una pelota comprometida. Porque el nueve pasos no llegó a conectar. Corzo no sabía si ir a buscarla arriba o abajo. Finalmente le quedó entre las piernas. Por suerte para el pistolero. Quinteros de cabeza por un costado. Está Rodrigo Quinteros y José Quinteros. Viene para Lucas Ceballos. Domina Lucas. Sigue Lucas. Sacando Julián. Zárate. Paredes. Quinteros. Vázquez. Víctor López. Apertura que viene para Gabriel Gustavante con la marca de Fabrizio Díaz. Pelota fuera lateral para Tesoriri. La chance para el pistolero. Cero a cero. Primer tiempo. Moreno viene al centro para Zárate. Golpe de cabeza. La pelota en la puerta del área. La saca Gastón Romero. Vázquez. Despeja el joyo Quinteros. Molina. Ebra Albernoz. Bustamante. La pelota por arriba. Paredes. Julián. Palacios. La pelota dio en la cara. De Julián. Trim. Moreno. Viene al centro. Viene al centro. El cabezazo. Pasos. Saca el joyo Quinteros. Mucho trabajo para José Quinteros. Sí, seguramente se duplica a la hora de tener que marcar. Buscando también cubrir las espaldas de su lateral izquierdo. Viene al centro. Posición adelantada de Jonathan Ruarte. Tras el cabezazo. Ya estaba en posición adelantada. Cero a cero para estudiantes y Américo Tesorini por zona deportiva. Movió estudiantes. Pero no tocó con su compañero Mauricio Ortiz. Lo tiene que hacer ahora tesoril increíble lo que pasó, profe. Sí, medio extraño, ¿no? La verdad para analizarlo van a tener la oportunidad de verlo a través de la pantalla. Pero bueno, ocurre. Le faltó un compañero a Mauricio Ortiz para tocar la pelota. Exactamente. Pero bueno, cosas del fútbol, muchachos. Se viene Mariano Bijot. El remate desviado. Está Mariano Bijot por Nuni Vázquez. Tello con 10 para este segundo tiempo. Viene para Bustamante. Levanta Bustamante. Taquia le queda a Moreno. Gol. 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 Del Américo Tesorini. Qué regalo que encontró Pablo Trevi Moreno. Gol del Américo Tesorini en este segundo tiempo con 10 jugadores. Tello, Pablo Trevi Moreno. Vino el centro primero de Bustamante. Rechazó corto el arquero Claudio Taquia. Y Trivi Moreno. Tello, uno, estudiante, cero en este partido de ida de la semifinal. Y todo nace con ese pelotazo del sector derecho. Taquia se complica. No pudo rechazar hacia un costado. Prácticamente hacia el medio. Moreno que iba de frente. La encontró. Le pegó muy bien. La clavó junto a la base del palo izquierdo. Con uno menos en cuatro minutos. Tesorieri lo gana por uno a cero. Atención, va Lucas. Lucas, pelota al pie. La pelota la tiene Lucas. El pase viene para Bustamante. Pelota afuera. Ortiz. Corre, corre por el sector derecho. Palacios. Va Palacios. Se viene estudiante. Sigue Palacios. Corner, corner para el pincha. Bueno, lo busca estudiante. Esta vez por el sector derecho. No tiene orden. Por ahí no tiene claridad. Pero bueno, seguramente va a salir a buscar el empate por lo menos. Y tiene esta posibilidad con este tiro libre de esquina desde el sector derecho. Eber Albornoz. Estamos en el segundo tiempo. Eber. Estudiantes quieren empatar bien el centro. El cabezazo. Pasos desviado. Zárate, lateral para Estudiantes. ¿Cuántos minutos, Juan Antonio? Y estamos ya en 10 minutos de este segundo tiempo. Por ahora lo gana el pistolero por 1 a 0. Ahí, lateral para Estudiantes. Quinteros. Eber. Quinteros. Gastón Romero levanta, levanta para Pasos. Atención, se viene Estudiantes. Erick Gómez quiere empatar la pelota dentro del área. Zárate, paredes. Zárate. Lo busca como puede, Estudiantes. No tiene buen fútbol, no tiene un conductor que clarifique el juego. Pero lo busca. A su forma, a su manera, a su estilo. Bijo. Justamente, justo aparece Rodrigo Quinteros. Intentó tocar tesoriri. Va a ser la manera. Poner la pelota al piso, poder triangular, buscar la pared. Cuando viene un ataque de Estudiantes. Se viene Mauricio Ortiz. Va al área. Se tiró Mauricio. Salida para el pistolero. Romero. Viene el centro. El cabezazo. Mía, gritó Alejandro Corzo. Se queda con la pelota. Hay un cambio en Estudiantes. Sí, señor. Acaba de ingresar con la casaca número 15. Delgado en reemplazo del número 11, Díaz. Lucas Zavallo. Se viene tesoriri. Va a Lucas. Lucas, Lucas, Lucas. Lucas con la pelota. Sigue. Lucas, Lucas, Lucas. Toma y hacelo para robarte. Va Johnny, Johnny, Johnny. Johnny está. Tapó Claudio. Está aquí al córner. La hicieron bien. Es lo que decíamos hace un rato. Con pelota pegada al piso. Buscando trabajar con algún compañero. Le quedó Lucas. Habilitó muy bien a su compañero. El remate bajo. Y aquí sí. Respondió bien otra vez el arquero enviando la pelota al córner. Va Lucas. Sigue Ceballos. Ceballos para el sector izquierdo. Sigue Lucas. Se escapa. Se escapa. Viene el centro. Atención, Bijo. Mide en penal. Va Bijo. ¡Taquía! ¡Taquía! Increíble, ¿no? Pero todo nace en una buena jugada de Moreno y Lucas Ceballos. Trabajaron bien la pelota. Le vino a Bijo que tenía todo para resolver. Se confundió. Le quedó la pelota entre las piernas. Y finalmente Taquía se quedó con ese valor. Pero Tello tiene un poco más de claridad a través de Ceballos. Que maneja un poco la pelota. Estudiantes con uno más. No sabe cómo llegar. Eber, Eber. El remate. Sacó Víctor López. Bijo. Falta. Tiro libre para Estudiantes, profe. No tiene claridad a la hora de las pelotas detenidas. No las trabaja bien Estudiantes. Ahora tiene una nueva posibilidad con esta pelota en tres cuartos de cancha. En favor del equipo de Pango. ¿Quién ingresó? Cazaca número 16. Ingresó con la cazaca 16, Ormeño. En reemplazo del número 7, Ortiz. Tiro libre para Estudiantes. Eber Albornoz. El remate. La pelota dio en la cabeza de Víctor López. Gastón Romero. Qué bien que la bajó Gastón. Pelota afuera. Hay tiro libre para Estudiantes. Gastón Romero viene del centro. Alejandro Corzo. El remate. Cerca del palo izquierdo. Se salvó Tello. Lucas Ceballos. El pase viene para Miguel Flores. Está habilitado. Se viene Tesoriri. Flores, Flores. Con la pelota. Viene para Lucas. Atención, Lucas. Dentro del área. El remate. Klein, Klein. La pelota en el palo. El remate de Lucas Ceballos. Bien jugada. Bien trabajada por la izquierda. Lucas miró la posición del arquero. Cara interna. Pie derecho. La pelota se metía. Pegó en el palo izquierdo. Se salvó Estudiantes. Llega Paredes. Va Paredes. Paredes por el sector izquierdo. Sigue Paredes. El pase viene para Mariano Maigot. Va Mariano. Se viene Mariano. 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 Mariano viene para Lucas Ceballos. Uy, se salvó de Estudiantes. La posibilidad que tuvo allí Tesoriri por el sector izquierdo. Moreno hizo toda la jugada. Taquía no llegó a esa pelota. Pero tampoco llegó Lucas. Y por eso terminó salvándose Estudiantes. Tiro libre para Estudiantes. Cinco minutos más. Adición al árbitro. Para Pasos. Viene para Delgado el remate. Corso espectacular. Espectacular el uno de Tesoriri. Se metía la pelota en el ángulo. La verdad que el remate tenía destino de red. Una espectacular reacción de Corso. Tirado sobre su izquierda. Una pelota que iba pegada al travesaño. Manotazo. Sacó el balón. Tiro libre de esquina en favor de Estudiantes. Ebre Alborno viene en el centro. Gallo Molina de cabeza. La chance para Estudiantes. Qué atajado Carcito Lobos de Alejandro Corzo. Ebre Alborno viene en el centro. Alejandro Corzo. Atención. Paredes. Bijot. Hay tiro de esquina para Estudiantes. Estudiantes con este tiro de esquina. Viene el centro. Viene el centro. El cabezazo de Mariano Bijot. Corre nuevamente. 91 minutos. Mal adicionado por supuesto. Adicionó 6 minutos el árbitro. En total. Viene el centro. El cabezazo de Bustamante. Y el árbitro marcó el final. Final, final del partido. Ha ganado el Américo Tesoriris por 1 a 0. Con gol de Pablo Tris Moreno. Usted lo ha bebido por zona deportiva. Profe Juan Antonio Cabrera. Sí señor. Al cabo de los 90 minutos. Tesoriris fue un poquito más. Teniendo mucho tiempo con un jugador menos. Pero fue más criterioso por el momento. Manejó la pelota. La puso contra el piso. El trabajo de Moreno y Ceballos creo que fue fundamental. Para poder tener el varón controlado. Manejó mejor los espacios. Estudiantes nunca. Nunca le encontró la vuelta. Ni aún teniendo un jugador más. No tuvo fútbol. No tuvo claridad. Solo empuje. Y con eso no le sirvió de nada. Terminó ganando el Américo Tesoriris por 1 a 0. Marca la diferencia. Y para el segundo partido con un empate. A Tello le bastará para pasar a la final. Muchas gracias Juan Antonio. Gracias a Oscar Lobos. También a Luciana, a Gabriel, a Nachito, a Sofía, a Nazareno. Ha ganado por la mínima diferencia el Américo Tesoriris. Frente Estudiantes en esta semifinal de ida con gol de Pablo Tri Moreno. Se saludan los protagonistas aquí en la cancha. Pedro Camilo Alén.